Cuando subes a un crucero, todo parece perfecto. Piscinas, espectáculos, deliciosa comida y un servicio impecable. Pero, ¿te has preguntado qué sucede tras bambalinas? Hoy te revelaré cómo es realmente la vida de quienes trabajan a bordo de estas gigantescas ciudades flotantes. La tripulación de un crucero trabaja en promedio entre 10 y 14 horas al día, sin días libres durante su contrato, que puede durar de 6 a 9 meses, desde los chefs en la cocina hasta los encargados de limpieza. Todos tienen un horario intenso. Muchos de ellos aseguran que, aunque es agotador, vale la pena por las oportunidades económicas. Pero, ¿dónde vive la tripulación? Mientras los pasajeros disfrutan de suites con balcón, la mayoría de los trabajadores tienen habitaciones compartidas, pequeñas y funcionales. Estas áreas suelen estar ubicadas en las cubiertas inferiores, donde los pasajeros no pueden acceder. Es aquí donde la tripulación come, socializa y se relaja después de largas horas de trabajo. Un miembro de la tripulación cuenta que las fiestas en la zona de tripulantes son legendarias, ya que son la única manera de desconectarse y sentirse vivos. En medio de tanto trabajo, en un solo crucero puedes encontrar trabajadores de más de 60 nacionalidades diferentes, creando una mezcla cultural fascinante. Sin embargo, esta diversidad también presenta retos, diferencias en idiomas, tradiciones e incluso en la comida pueden generar conflictos. Pero muchos aseguran que es una experiencia única que les permite aprender de otras culturas, como en ningún otro lugar. Para muchos trabajadores, los cruceros representan una oportunidad para ayudar a sus familias. Enviar dinero a casa es una prioridad, aunque eso signifique pasar meses lejos de sus seres queridos. Muchos de ellos tienen historias inspiradoras, como la de María, una camarera filipina que logró pagar la universidad de sus hijos, trabajando en cruceros durante 15 años. Ahora sabes que detrás de cada crucero, hay miles de personas trabajando incansablemente, para que todo funcione a la perfección. Sus historias nos enseñan sobre sacrificio, resiliencia y, sobre todo, la importancia de valorar el trabajo duro. Si te gustó este video y quieres saber más sobre el fascinante mundo de los cruceros, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos en el próximo viaje!